Llegó el momento de hablar de tecnología desde la perspectiva de un ingeniero. Mucha atención, escuche bien, Signal no es segura. Estas son las razones por las que esta popular aplicación de mensajería debe ser utilizada con cuidado. Le diremos quién fundó Signal, quiénes son sus dueños, dónde opera e informaciones de mucha importancia que usted debe saber. Antes de explicarle por qué la aplicación de mensajería Signal no es segura, queremos decirle quién la fundó. Signal, que anteriormente se llamaba TextSecure, fue fundada por el especialista en seguridad informática Moxie Marlene Spike y el especialista en robótica Stuart Anderson, quienes vendieron su empresa Whisper System a Twitter, aunque las bases del código fuente con el cual se realiza la programación de la aplicación se liberó bajo licencia pública de código abierto. Es decir, que la comunidad puede trabajar, conocer y modificar la esencia algorítmica bajo la cual funciona dicha aplicación. Con lo que la empresa Whisper System del 2010 pasó a operar bajo Open Whisper System, es decir, una empresa de código abierto en una modalidad de fundación que se conoce como Signal Foundation, quienes en realidad son los dueños de la aplicación Signal. No es una empresa, sino una fundación que desde octubre del 2020 tiene como principales directivos a Brian Acton, Moxie Marlene Spike, uno de los fundadores, y Meredith Whitaker. Pero esta fundación necesita recursos. ¿Cómo obtiene los millones de dólares para operar esta fundación? Como resultado de aportes de múltiples grupos empresariales. Pero des en cuenta que en el fondo de todo está también Twitter como empresa, que de alguna manera es también propietaria indirecta o directa de la aplicación Signal. Al igual que las principales empresas tecnológicas de los Estados Unidos, la aplicación Signal opera en Mountain View, en California. Esto significa que sus principales ejecutivos y programadores están en California. A pesar de que el propósito para el cual se ha creado el código fuente de la aplicación Signal es la seguridad, e independientemente de que la intención originaria de sus fundadores y de las inversiones que recibe, es también garantizar la seguridad con un cifrado o un nivel de encriptación M2M. Esto significa que en cada uno de los extremos de la comunicación la realidad desde el punto de vista técnico es que Signal no es segura. Y esto lo decimos porque el concepto de seguridad es la ausencia de peligro o de riesgo. Y ninguna aplicación, ninguna plataforma, ningún software tiene ausencia de peligro, de vulneración o de riesgo. Cualquier infraestructura puede ser vulnerada. Podría decirse que Signal tiene niveles de seguridad superior al promedio de las aplicaciones conocidas, populares existentes, pero no se puede decir que es segura porque no tiene ausencia de peligro, de vulneración o de riesgo. Es solo cuestión de tiempo para que Signal sea el objetivo de las principales empresas que proveen software de seguridad a los países. Y una vez se convierta en un objetivo, que de por sí ya debe de serlo, porque esto lo determina la cantidad de usuarios que tiene una aplicación. Esto significa, cuando una aplicación no es popular y la gran mayoría de los usuarios no están en ella, no tiene sentido para las empresas de seguridad concentrar inversión de programación para vulnerar los mecanismos de seguridad y de protección. En el momento actual, ante la popularidad que ha tenido Signal, es muy probable que ya algunas empresas especializadas en soluciones de seguridad hayan logrado vulnerar por algún mecanismo esa seguridad, esos niveles de protección. Puesto que desde el punto de vista técnico e informático, simplemente es necesario buscar siempre el elemento, el fallo, el mecanismo que hará siempre posible que cualquier plataforma, que cualquier software sea realmente vulnerado. Es por ello que la principal recomendación que queremos compartir con ustedes es que entiendan el concepto de seguridad desde el punto de vista no solamente conceptual, sino también técnico, informático, tecnológico. La seguridad se define como la ausencia de peligro o de riesgo y no hay ningún tipo de plataforma que pueda garantizar ese concepto. Siempre debemos utilizar cualquier aplicación, cualquier red social, cualquier tipo de infraestructura consciente de que puede ser vulnerada y de que en algún momento nuestros datos pueden ser expuestos. Por eso debemos siempre nosotros tomar conciencia del control de nuestra información y ser muy cuidadosos con lo que publicamos, con lo que difundimos y nunca confiar nuestra seguridad en ninguna plataforma. La garantía de la seguridad de nuestra información somos nosotros mismos como usuarios. Adicionalmente está el aspecto de la sostenibilidad financiera o económica de todo este tipo de aplicaciones de mensajería. En la medida en que la aplicación Signal vaya ganando popularidad, se verá obligada a buscar algún mecanismo de financiamiento porque al final este tipo de infraestructura requiere una inversión multimillonaria que necesita buscar su mecanismo de financiamiento porque de lo contrario no es sostenible. Es por esto que aunque luzca en el momento actual una aplicación ideal, en la medida en la que se masifique, se tendrá que convertir en un modelo de negocio. Y en ese modelo de negocio, el mecanismo de la publicidad o de la venta de la información es la forma en la que se consiguen los recursos para financiar la plataforma o la aplicación. Partiendo de ese principio, no es solo el caso de Signal, ni Signal, ni Telegram, ni WhatsApp. Ninguna aplicación es segura, por lo que acabamos de explicarle. Muchas gracias por mantenerse actualizado e informado por nosotros. No dejen de suscribirse si no estás suscrito, activar las notificaciones, seguirnos en todas nuestras redes sociales como ING Morrison y visitar audienciaelectronica.net para que siempre tenga la mejor orientación y actualización en materia de tecnología y telecomunicaciones desde la perspectiva de un ingeniero. Hasta una próxima entrega.